Dice que seas feliz Para todas las infieles A ver dónde están las infieles Una mano así va Ah no, pura santita A ver dónde están los perros Los perros, los perros, allá están los perros Javier, Javier es un perro Me he atacado como a ti ¡Fuerza, chachi! A ver dónde están los perros ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace subir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón Me pagaste con tensión Y él te ha dicho que el amor no te hace subir ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón Me pagaste con tensión Y él te ha dicho que el amor no te hace subir Y él te ha dicho que el amor no te hace subir Y él te ha dicho que el amor no te hace subir ¡Hahey! ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Me entregué mi corazón Me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Me entregué mi corazón Me pagaste con traición Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como un peor que mal me he hecho yo Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como un peor que mal me he hecho yo Te voy a salvar a limpiar Te voy a poder gastar el mar Estas pasas sin correr, todos los dolores que nos casamos No se trata de humillar, tampoco de lastimar Estas pasas sin correr, todos los dolores que nos casamos Seguimos bailando, seguimos gozando Arriba, abajo, arriba, abajo Que seas feliz, como una lombriz Y que te vayas muy lejos Ven, 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 ven ¡Morso, chachi! ¡Morso, chachi! Te has reído de mí Te has burlado de mí, jugaste con mi amor Ahora me pides perdón Te has reído de mí Te has burlado de mí, jugaste con mi amor Ahora me pides perdón De que sirve que te asapientas y el daño ya está hecho No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón De que sirve que te asapientas y el daño ya está hecho No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz Te deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Que seas feliz Deseo todo lo mejor Como yo te he amado, nadie te amará Y que seas feliz Como yo te he amado, nadie te amará ¡Adelante, música! ¡Eh, eh, 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 eh! No me pidas perdón ¡No me pidas perdón! No me pidas perdón si la guagua ya te han hecho Ahora sí cantamos, a ver Te has herido de mí ¡Todos! ¡No se escucha! Jugaste con mi amor Ahora me pides perdón Todos, a ver, todos Te has herido de mí Te has burlado de mí ¡Les toca! Jugaste con mi amor Ahora me pides perdón De que sirve que te asapientas y el daño ya está hecho No te puedo perdonar Lastimaste mi corazón De que sirve que te asapientas y el daño ya está hecho No te puedo perdonar Lastimaste mi corazón Que seas feliz Deseo todo lo mejor Como yo te he amado Como yo te he amado La vieja ¡Ají! 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 De que sirve que te asapientas y el daño ya está hecho Como yo te he amado La vieja ¡Ají! 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 ¡Gracias!